Eso, mirad, este niño que ustedes ven aquí, yo, en toda la fiesta, yo estoy mostrando de un siglo, de darme a conocer a todos mis amigos, porque en realidad yo no había visto una cosa igual, que con la edad que tiene Cristo, y en la acordeón que toca, la capacidad que hace el tiempo para tocarse a los niños. Entonces, a nuestros amigos Guti Arias, que es un seguidor fiel de esta música, yo le dije, y él le dije, yo vamos a ver, ya yo se lo dije a Cristo, es un músico bueno. Les dejo en manos de todos ustedes, mi hijo, mi niño, Cristo. ¡Vengan! 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 El bote que te mire con tu mano Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón Y tu bote que se cae en el sublimón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!